¡Hola a todos sazoneros! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy os traemos en conjunto con Gardener Games otro episodio más de Casas de Fantasía Os pondré también la lista de reproducción de nuestra serie y hoy tenemos el honor de presentaros una construcción que ya por el título y por haber visto el vídeo de Gardener Games que ya lo tenéis disponible desde hace una horita, ya sabéis cuál es, es la ciudad de Agrava junto con el palacio y bien, como sabéis esta serie consiste en que hacemos construcciones típicas, fantásticas de cuentos o de fantasía en general y Gardener Games pues se encarga de hacer la construcción y yo me encargo de hacer la decoración esta es una construcción que empezamos a hacer, bueno empezó a hacer mi compañero cuando salió la película nueva de Aladdín en Life Action que por cierto yo aún no la he visto, tengo que verla pero bueno, ya la veré cuando lo pongan en la televisión en fin, tengo muchas ganas de verla porque me he visto las tres de dibujos cuando yo era pequeño y es una película que no es la que más me gusta pero sí que es de las que más me gustan y no sé, tengo muchas ganas de verla, es muy divertida, sobre todo el genio a mí me encanta y eso, tengo entendido que el genio en esta película de Life Action es Will Smith así que estoy seguro de que habrá hecho un trabajo estupendo porque yo me río mucho con él y es lo que necesita esa figura ¿no? del genio que sea alguien divertido y gracioso y bien, pues nada, en fin, como os estaba diciendo pues él empezó a hacer esta construcción que consiste en el palacio del sultán y en el pueblo y demás tenéis que verlo si no lo habéis visto por lo que sea que hayáis venido aquí directamente a mi vídeo pues iros antes a ver el otro porque así podréis ver la construcción de todo el pueblo ¿vale? y la verdad es que está precioso por eso os recomiendo que lo veáis y bueno, ¿y qué ha pasado? pues que como hemos tenido cosas pendientes que hacer y demás como colaboraciones que hemos hecho y demás pues lo hemos tenido que ir aplazando un poquito para terminarlo y demás y ya por fin ya lo tenemos aquí este vídeo teníamos muchísimas ganas de compartirlo y la verdad es que nos ha venido muy bien esta última actualización por lo que estáis viendo de que han metido elementos de construcción de ventanas, puertas, arcos de estilo árabe y queda muy bonito aparte las nuevas escaleras modulares me he animado a utilizarlas en esta construcción y he de decir que estoy muy contento con ellas sí que es cierto que además lo he estado viendo en esta construcción que hay un problema tremendo con las columnas y no sólo con las columnas tú cuando intentas quitar el suelo sobrante que hay porque me estuve peleando en la parte de arriba del suelo sobrante que hay en lo de las escaleras no se puede quitar si tienes tejado porque se te meten los tejados dentro como que identifica que la parte interior es la exterior y te muestra los tejados y también he tenido un problema súper raro con partes del suelo que de repente me han desaparecido y cuando he vuelto a cargar la partida pues se volvían a ver el suelo era súper raro pero no sé tendremos que acostumbrarnos cada vez vamos a tener más bug eso tenerlo en cuenta y bueno es así el juego va ampliándose no van arreglando los bugs que van saliendo como deberían de arreglarlo y al final es lo que pasa chicos no nos queda otra que convivir con ellos intentar sobrellevarlos y ya está así que bueno ahora estáis viendo que estoy decorando lo que es la entrada vale yo me he encargado como ya he dicho antes de lo que son las partes interiores y la entrada he querido que sea como una recepción súper majestuosa del palacio al principio utilizo esa pintura de oro bueno de oro no bueno si lleva oro por los ribetes y lleva mármol por las paredes pero finalmente decido ponerle un toque más árabe con también unas pinturas que han metido nuevas de pared que quedan muy muy bonitas y bueno hemos utilizado también en esta construcción el pack de selva dorada porque pega bastante también con este estilo no tenemos los suficientes elementos como para hacerlo puro puro estilo árabe pero con lo que tenemos en el juego pues nos podemos apañar bastante bien y eso hemos hecho después aquí estáis viendo que estoy haciendo como una habitación y esta es la habitación del sultán vale del padre de jasmin y bueno me ha quedado yo creo que bastante maja en una quina le he hecho una habitación pequeñita para solo y exclusivamente el váter y después tiene así como en plan zona común el baño, la bañera que le he puesto como unas especies de cazos y demás simulando que le tienen que llevar el agua porque tengamos en cuenta que la peli de aladdin está basada en una época muy antigua y demás y no creo yo que tuvieran canalizaciones de agua potable que pudieran abrir el grifo y ya está así que le he intentado pues eso darle un toque de realismo más o menos vale y queda bastante bien yo creo está bastante gracioso aquí estáis viendo que en la parte de arriba bueno lo veréis un poquito más adelante porque aún tengo que editar todo el audio y demás en la parte de arriba veréis como que en donde están las escaleras he puesto un montón de plantas y es para simular a ver para disimular un trocito que hay de suelo que no puedo quitar porque lo que estaba diciendo que en el momento que lo quito me aparece lo que son los tejados de fuera con lo cual no lo puedo quitar pero bueno ya estáis viendo que esto es lo que es la habitación de Yasmín vale que tiene pues su balcón ese balcón mítico que todos recordamos que por ahí sube aladdin y demás y esas escenas que tanto nos gusta de nuestra querida infancia y eso la verdad es que me gusta muchísimo como ha quedado esta habitación la habitación de Yasmín creo que es mi favorita de toda la construcción y después sería la entrada a la recepción aparte este palacio también cuenta con un jardín que ese jardín pues me lo ha dejado Gardener Games para que yo lo decore y la verdad es que creo que ha quedado bastante mono tenéis que tener en cuenta que no podía utilizar las pinturas de terreno porque están el palacio elevado en cimientos con lo cual he tenido que poner como un prado verde con florecitas que digo bueno mira creo que queda bastante mono y que le pega bastante y ha quedado pues eso bastante chachi bastante guay como veréis vais a ver distintas zonas que he puesto como para tomar el té en la habitación de Yasmín también hay una especie de cenador que hago hacia el final del vídeo donde lo lo hago tipo como una habitación exclusiva para tomar té o infusiones y demás porque muchas películas que he visto de esta cultura pues se ve que es muy típico ¿no? el tomar té o infusiones más bien creo que son infusiones si no me equivoco y creo que le daba pues ese toque que necesita esta construcción y eso he hecho lo he colocado también he puesto muchos pétalos mucho color en la habitación de Yasmín ¿vale? y creo que queda muy muy bonito y bueno y aparte de esas zonas pues también hacia el final y demás bueno también como no Yasmín tiene su propio baño que para bañarse tiene que pasar un pasillo hasta lo que es como una torreón que tiene ahí una bañera llena de plantitas y demás que creo que ha quedado también esa zona muy bonita y bueno y la zona suya del baño es un poquito más básica pero funcional ¿vale? la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado finalmente lo que son los baños tenía miedo porque no sabía muy bien como plantearlo pero al final estoy bastante contento del resultado también por supuesto para que este palacio sea funcional y puedan comer pues tienen una pedazo de cocina tremenda con dos fogones dos neveras un montón de espacio en la encimera y demás para poder lo que sí sea ahí vivir cocinar y demás también tenemos por supuesto la habitación de Jafar no se me ha olvidado hacerle una habitación que tiene su zona de libros de artes ocultas y demás y también tiene pues su propia cama para poder dormir y ya está porque aunque la construcción es más grande hay casas del pueblo también inclusive tenemos una mezquita y demás si me ponía a decorarlo todo tener en cuenta que este juego tiene sus limitaciones y una vez que si pones muchas cosas al final no es funcional no se puede jugar con esa construcción y bueno y lo último que he decorado ahora y porque he tenido que entrar para poder compartir el juego y digo leña va voy a decorarlo pues he decorado la mezquita que la he decorado un poquito recordando de películas que he visto y demás así que a lo mejor pues no es muy fiel a lo que tendría que ser pero bueno también he hecho una zona de almacenaje de comida de víveres y demás y los baños de Jafar que me he dado cuenta que el pobre Jafar pues aunque es malo pues también tiene sus necesidades y se me había olvidado ponerlo aunque le he puesto dos bates por si acaso va alguien del servicio porque es como un baño así un poco más más cutre vale porque en fin aunque ya es farsa importante pero no deja de ser como un un súbdito más es como si fuera el cocinero vale pues él es el que se encarga de enseñar y demás en fin espero que os guste mucho esta construcción hemos recreado en un solar que encima no es que sea de los más grandes toda una ciudad así que pues no va a ser igual al igual que la película también el juego no lo permite pero hemos intentado que sea lo más fiel y lo más parecido posible y creo que hemos conseguido un buen resultado entre los dos ha quedado una construcción preciosa y la verdad es que estoy muy contento de los resultados así que ahora ya es vuestro turno de terminar de ver el vídeo al final como siempre tendréis unas fotitos para poder ver el resultado final dejármelo en comentarios qué parte os ha gustado más qué parte os ha gustado también menos me gustaría saberlo todo para yo así poder mejorar y se agradece recordar siempre se agradece un montón que compartáis nuestro contenido tanto esta serie como otros vídeos y demás porque eso nos ayuda a llegar a más personas a crecer como comunidad y decirte que si eres nuevo por el canal te invito a que veas el resto de mi contenido que seguro que te va a gustar y bueno y también deciros que como muchos ya sabéis y si no lo sabéis pues ya os lo digo a la semana que viene vamos a tener el pack de los sims 4 y el reino de la magia el martes yo ya lo tendré disponible bueno yo y todos así que en cuanto lo tenga en mis manos lo que vamos a hacer es como hice en anteriores packs una review crítica de los puntos más flojos que tenga este pack de momento por lo que hemos podido ver no hay muchos si que alguna cosa que me hubiera gustado y tal que hubieran añadido pero bueno eso ya será para la semana que viene el martes ya os digo tendré el pack así que me pondré a ello y si puedo el mismo martes os publicaré aunque sea el primer vídeo porque este pack tiene mucho y mucho de lo que hablar así que lo intentaré si no puedo pues será el miércoles ya os lo digo y eso como vosotros sabéis yo siempre me fijo mucho en los detalles y si veo algo que no lo veo correcto pues lo voy a decir porque para qué ocultarlo no es mejor decirlo y que si lo ven los que lo tienen que ver pues entonces que lo modifiquen o lo mejoren para futuro así que bueno sin más preámbulos este vídeo ya está llegando al final espero que os haya gustado muchísimo recordad que en cuanto termine yo de hablar empiezan las fotos y yo ya os invito a que os paséis también por mis redes sociales que las tenéis por aquí que son facebook twitter instagram etcétera también tengo un blog donde comparto cc que creo yo en fin tenéis un montón de sitios por donde me podéis contactar recordad como siempre os suelo decir que donde suelo estar mucho más activo es en twitter así que si tenéis alguna sugerencia alguna duda o lo que sea me lo podéis hacer llegar por ahí al igual que también me podéis escribir en los comentarios del vídeo en fin lo que queráis muchísimas gracias por ver este vídeo por haber llegado hasta aquí y muchísimas gracias también a todos los que cada día os estáis incorporando a esta familia que cada vez va dejando más de lado el hecho de ser pequeña y eso la verdad es que a mí me llena de mucha alegría muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y nada adiós y nada y nada y nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.